Y al acabar el año destacamos al goleador de toda la temporada en nuestro país, Carlos Saucedo, que en 12 equipos marcó 30 goles este año. Con 30 goles, 17 en Guavirá el primer semestre y 13 con la camiseta de San José en la segunda mitad del año, Carlos Saucedo terminó el 2017 como el máximo anotador del fútbol boliviano. Si uno entrena bien al 100% y se cuida mucho en la vida privada, en lo personal, pienso que puede rendir mucho más en las canchas. Saucedo hizo algo que pocos pueden, mantener el nivel en el llano y la altura. La verdad que he recibido muchos elogios de esa parte. A sus 38 años aún no piensa en el retiro. Pensé que llegaría a los 36 años y ya pienso que no tengo en mente ahora un año, una fecha exacta de dejar el fútbol. Culminó su contrato con San José, pero todo apunta de que retornará a Oruro.